A falta de un minuto para las 9 de la mañana, vamos al móvil con Magui Correa. Magui, adelante. Bueno, Danilo, se los había mencionado más temprano y lo hemos dicho a lo largo de estos días. Desde mañana empieza esta conferencia mundial sobre enfermedades no transmisibles. Un tema que preocupa muchísimo a las autoridades sanitarias de todo el mundo, prácticamente. Y es por eso que estamos con el doctor Giovanni Escalante, representante en Uruguay. Él es peruano de la Organización Panamericana de la Salud y también de la Organización Mundial de la Salud. Estamos ubicados aquí en la zona de Pocitos. Primero que nada, bienvenido, muchas gracias por la atención. Y por otro lado, ¿qué representa esta conferencia mundial que se realiza en Uruguay? Y sobre todo vamos a hablar un poco también de estas enfermedades no transmisibles que matan a un porcentaje altísimo de la población mundial. Sí, mire, Uruguay es un país muy dinámico, muy interesante. Y los ojos del mundo ahora están puestos en Uruguay. Sobre todo porque esta es una conferencia que marca un hito en la lucha contra las enfermedades no transmisibles. Las enfermedades no transmisibles, como ustedes conocen, son enfermedades que ocasionan daño y muerte a las personas. Por ejemplo, la hipertensión arterial, el cáncer, está también la diabetes, enfermedades cardiovasculares y algunas enfermedades autoinmunes. Es decir, que no está mediada por bacterias, por virus o por parásitos, sino son enfermedades ocasionadas por distintos factores de riesgo. ¿Y qué son los factores de riesgo? Por ejemplo, el sedentarismo. Es decir, no hacer ejercicios, hacer poco ejercicio. Una comida poco saludable, la comida chatarra. Y esa es nuestra preocupación. Ahora la población gusta de comer cosas que de repente tienen saborizantes, alto contenido de sal, grasas saturadas. Y por ese sabor, la población comienza a comer estos alimentos que no son nutritivos y sino más bien ocasionan enfermedades. Igualmente también no hacer ejercicio suficiente. Sabemos que una persona haciendo ejercicio por 30 minutos al día va a ocasionar una buena salud. Bueno, entonces esto va a ser ocasión para que todos los líderes del mundo que están viniendo, estamos hablando de más de 92 países del mundo que están congregándose aquí en Uruguay. Y sobre todo porque estamos notando el liderazgo efectivo de todo el gobierno a través del presidente Tabaré Vázquez, su equipo completo. Ayer estuvimos en una reunión técnica de balance final. Estamos sumamente complacidos por la manera de trabajar. Es una manera concertada y donde vemos que están participando diversos actores, sobre todo del Estado, actores no estatales también. Estamos viendo el trabajo de la universidad, la intendencia, etc. Y entonces estos son los ejemplos para el mundo. Y quiero anunciar también que hay más de 15 ministros de salud de las Américas, el Caribe y también de las otras regiones de la OMS. Así como también 7 jefes de Estado. Entonces realmente es una reunión que está marcando un hito a favor de la lucha contra las enfermedades no transmisibles. ¿Cómo se ve desde el punto de vista internacional la figura del presidente Tabaré Vázquez? Que sobre todo cuando él se embanderó con todo el tema del tabaquismo hace ya varios años, en su primer periodo de gobierno. Y ahora se está haciendo hincapié en todo el tema del etiquetado de los alimentos y luchar, combatir eso. ¿En cuánto influyó todo ese combate contra el tabaquismo, contra ciertos alimentos y demás, para que hoy se realice en nuestro país? Que va a comenzar mañana, pero es una manera de decir que mañana se esté desarrollando esta conferencia mundial. Claro, para nosotros es un ejemplo de un presidente que sí considera a la salud como uno de los pilares del desarrollo. Y por eso estamos sumamente complacidos porque haya este trabajo tan sólido. Es un liderazgo mundial. Lo consideramos como un salubrista de fama mundial. ¿Por qué? Porque él está trabajando a favor de la salud y la prevención de las enfermedades. Y como usted dice, reconocemos el aporte que ha tenido en cuanto a la lucha contra el tabaquismo. Él ha instalado una serie de políticas integrales a favor de un etiquetado neutro. Nos ha anunciado también que pronto estará habiendo una ley que promueva un etiquetado neutro. Y de esa manera también se evite el consumo, se desincentive el consumo de productos del tabaco. Doctor, cuando uno piensa en la conferencia, más allá de que el eje central van a ser las enfermedades no transmisibles, ¿cómo se van a dividir las conferencias o cuáles van a ser esos temas que van a pasar por todas estas enfermedades? Hablamos del cáncer, la diabetes y demás. Gracias por preguntar eso. Yo creo que es una pregunta fundamental. En realidad, todos los países han ido desarrollando un conjunto de experiencias muy interesantes, sobre todo en cómo abordar los factores de riesgo. Es decir, cómo desarrollar hábitos de vida saludable. Y entonces, un conjunto de países ha, por ejemplo, trabajado todo lo que es la legislación, políticas a favor de una vida más saludable. Y Uruguay es uno de esos ejemplos. Igual Chile, Argentina, etcétera. Se está formando un bloque internacional a favor de este tipo de legislación. De igual manera, también tenemos experiencias en todo lo que es la prevención de las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades crónicas. Hay una serie de estrategias de prevención. Por ejemplo, el screening temprano para prevenir cáncer de mama, el cáncer de cuello de utero, que están demostrados científicamente, que es muy fácil y que depende de, sobre todo, la conducta que tiene la población. A veces la población dice, no, a mí no me va a pasar. Y dejan que vaya sucediendo un conjunto de problemas y llegan al dispensario, al centro de salud, cuando ya es demasiado complicado. O sea, que ese es un llamado de atención para la población. Exacto. Es un llamado de atención a la población. Es decir, que si usted está teniendo... Exacto. Los controles. Y miren que aquí en Uruguay hemos visto, somos testigos de excepción, que estos programas son de naturaleza gratuita. Es decir, que la persona llega al centro de salud, al hospital, y le van a hacer todo un diagnóstico gratuito. Imagínense, esto es una cosa excepcional, es una contribución a la salud pública. Entonces, esa persona que tiene algún problema o no lo tiene todavía, por ejemplo, una mujer, se le hace una mamografía, se revisa. Si tiene alguna lesión premaligna, se le hace el tratamiento respectivo. Bueno, para ir cerrando nada más este móvil, y le agradecemos muchísimo, ¿cuáles son las reflexiones de cara a esta conferencia mundial? Y sobre todo, brindar datos para que la población sea consciente de las muertes que se podrían estar evitando, tanto en nuestro país, en la región y a nivel mundial. Sí, en particular quiero llamar a la reflexión, porque estamos ahora en alerta. Tenemos una epidemia de obesidad infantil en los niños y adolescentes. Está habiendo una epidemia justamente por este sedentarismo, por el consumo de alimentos poco nutritivos, comida chatarra, y entonces esa es ahora como una enfermedad de estos tiempos. La enfermedad de estar sin hacer ejercicio, de tener hábitos poco saludables, una nutrición inadecuada. Entonces es un llamado de atención para que haya una acción multisectorial. En el colegio, en el municipio, en la intendencia, en la universidad, en todo lugar, se tiene que promover alimentos saludables y hábitos saludables. Bueno, doctor Escalante, le agradecemos estos minutos. Era el doctor Giovanni Escalante, representante de la Organización Panamericana y Mundial de la Salud que está aquí en nuestro país y que ya se están preparando de cara a lo que será mañana esta conferencia mundial sobre enfermedades no transmisibles que tendrá como principal figura el presidente Tabaré Vázquez, al igual que diferentes jefes de Estado y sobre todo ministros de gran parte de la región y del mundo. Así que, bueno, vamos a estar informándoles mañana todo lo que vaya aconteciendo. Seguimos con ustedes.